Siempre pensaba que no te iba a perder Y ahora solo quiero el tiempo retroceder Para no volver esos días en lo que te tenía Y no darme cuenta que de mí te alejaría Siempre pensaba que no te iba a perder Y ahora solo quiero el tiempo retroceder Para no volver esos días en lo que te tenía Y no darme cuenta que de mí te alejaría Siempre pensaba al que juraste que me amarías Y por lo menos era eso lo que me decías Y aunque hoy me vuelvas a elegir Yo con el tiempo tranqui a ti te dejé ir Ahora quedan recuerdos para olvidar Y poder esos momentos lindos matar Y yo que más nadie te amé Después de todo lo que hiciste te perdoné Gracias por todos esos momentos que me hiciste pasar Pero yo no te volveré a amar Siempre pensaba que no te iba a perder Y ahora solo quiero el tiempo retroceder Para no volver esos días en lo que te tenía Y no darme cuenta que de mí te alejaría Y no darme cuenta que de mí te estoy pensando lindos matar ¡Gracias! Gracias.